Saludo con mucho respeto a todas las familias de nuestro municipio. Quiero informarles que nuestro estado de Oaxaca se encuentra en semáforo rojo, ya que tenemos más de 1.800 casos positivos de COVID-19 y más de 200 muertes registradas. La zona de mayor contagio en nuestro estado es la zona metropolitana de los valles centrales, que comprende la ciudad de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Jococotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Zompa, San Antonio de la Cal y todos los municipios que hacemos un cordón alrededor de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En esta zona se contabilizan más de 1.200 casos positivos. También quiero comentarles que nuestro municipio se encuentra en tercer lugar en casos en el estado y el segundo en valles centrales. El día de hoy se contabilizan 150 casos positivos y 15 fallecimientos. Nuestro índice de mortalidad significa que de cada 10 personas que contraen este virus, una está perdiendo la vida. Desde el inicio de esta pandemia, a mediados del mes de marzo, se han implementado una serie de recomendaciones y una serie de medidas para detener la propagación del COVID-19. Sin embargo, estas no han dado los resultados que esperamos, ya que todos los días un promedio de 8 a 12 casos nuevos se registran en nuestro municipio y las muertes siguen aumentando. Ante este panorama, es necesario implementar nuevas acciones y nuevas medidas. Es por ello que nuestro municipio se suma al llamado que ha realizado el gobernador, el maestro Alejandro Murad, a resguardarnos durante los próximos 10 días, a partir de hoy en la noche y hasta el 15 de junio. Deberán de suspenderse todas las actividades no esenciales y todos debemos esforzarnos por mantenernos resguardados en casa. Estas medidas comprenden las siguientes acciones. Todo el comercio y establecimiento que no realiza actividades esenciales deberá permanecer cerrado. Solamente los giros comerciales y establecimientos que tienen actividades esenciales podrán permanecer abiertos. Estos son aquellos que venden productos de la canasta básica, abarrotes, artículos de primera necesidad, alimentos y la banca comercial. También todos los negocios y giros de venta de comida, pero deberán hacerlo solamente bajo la modalidad de venta a domicilio o servicio a domicilio o venta de comida para llevar. Ningún negocio, establecimiento o giro podrá tener aglomeramiento de personas durante estos próximos 10 días. El transporte público deberá también reducir los servicios. La modalidad de mototaxi solo podrá transportar a un pasajero y la modalidad de taxi foráneo podrá transportar a dos pasajeros. Esto con la finalidad de mantener la sana distancia. Sé que las familias cojeñas, la gran mayoría, viven al día y que es necesario realizar actividades para obtener ingresos y llevar comida a sus hogares. Por ello, los jefes o jefas de familia que deben de salir lo harán cumpliendo con todas las medidas que hemos establecido. Nuevamente, les llamamos al uso de cubrebocas obligatorio, al uso de gogles y caretas si es posible, al uso de gel antibacterial, a la sana distancia, al estornudo de etiqueta y evitar el aglomeramiento. Hemos visto durante todo este tiempo familias en las calles como si se tratara de un paseo, parejas que se encuentran en lugares públicos, niños y jóvenes en lugares donde no deben de estar cuando pueden estar resguardados en sus hogares. Ese es el nuevo llamado que realizamos a todas las familias cojeñas para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Por último, me dirijo a las familias cojeñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a las familias que realmente se encuentran en una situación económica precaria. A través del TIP municipal brindaremos apoyos alimentarios para poder sobrellevar este periodo. Hago un llamado a ser conscientes y que sean realmente las familias que así lo necesitan a quienes podamos apoyar. Si durante estos 10 días todos hacemos nuestro mayor esfuerzo, cumplimos con las medidas preventivas y nos resguardamos en casa, podremos recuperar la nueva normalidad y regresar a nuestras actividades. Sé que juntos y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante.